Cariño, necesito decirte que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, ya no sé vivir Qué extraño, tu mirar, tu sol y su risa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor Por el corazón Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Siempre esperando tu cariño Me diste un adiós que me duele No hay nada que me consuele Que llevaste contigo mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Si pudiera regresar conmigo Si pudiera regresar conmigo Si pudiera regresar conmigo No te olvido Se llama Necesito Decirte de lo Nuevo Nuestra grabación es para todos ustedes